anestesia química. Esta escobilla de limpiar inodoros de 32 centímetros de larga por 5 de diámetro la llevó en su intestino delgado durante tres semanas. Lo mantuvimos con sueros. Está suelto y sin ningún tratamiento químico. No. Se le ve tranquilo acariciando a los que tiene más cerca con su mano izquierda. Su expresión es la de un primer grado de analgesia psicológica con la ventaja de que fue conseguido sin necesidad de que le enseñáramos nada. A quien tenemos que enseñar que esto es posible es a nuestros pacientes humanos. Ahí está el cuerpo extraño. Inmediatamente a comer y dos meses después aquí le tenemos completamente recuperado.